Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la primera liga de Portugal el 3 de marzo de 2018, jornada 25, 15 y 15 hora de inicio en el estadio DoSport, Lisboa y Benfica o el Dalus, como es conocido en Lisboa Benfica recibe al marítimo Benfica que se tiene que acercar al Porto, tiene que aprovechar que juega un clásico contra Lisboa y de ganar capaz que le podés contar un par de puntos al Porto, ¿no? Benfica viene a ganarle 3 a 1 el paso de Ferreira de visita 4 a 0 le ganaba de local al Boavista 3 a 1 le ganaba de visita al Portimonense 5 a 1 le ganaba al Río Aave de local y 1 a 1 empataba con Belenense de visita el marítimo viene a ganarle 3 a 2 de local al Vitoria Guimaraes 0 a 0 empataba con el 3 Portivo Aves de visita 3 a 0 perdida en casa del Río Aave 3 a 0 perdida de local frente al Portimonense y 2 a 1 perdida frente al Boavista de visita también no le está haciendo muy bien al marítimo en las últimas fechas Benfica, la escolta del Porto, segundo jugó 24 partidos, ganó 18, empató 5, perdió una sola vez 62 goles a 46 en contra, más 46, 59 unidades en casa, cuarto, jugó 11, ganó 10, empató 1 y no perdió 35 goles a 4, 5 en contra, más 30, 31 unidades marítimo, octavo, jugó 24, partidos, ganó 9, empató 6, perdió 9 21 goles a 4, 30 en contra, menos 9, 33 unidades fuera de casa décimo tercero, jugó 12, ganó 12, empató 3, perdió 7 8 goles a 4, 21 en contra, menos 13, 9 unidades Benfica con Varela en portería, Almeida, Díaz, Jardel y Grimaldo Pici, Fexay, Sivkovic, Rafa, Jonás y el argentino Franco Servi Charles en portería y Marítimo, Ferreira, Santos, Juniors y Bebeto Cleber, Pacheco y Gamboa, Valente, Joel y Correa Jorge Correa y adelante Krovinovic y Servio lesionados en Benfica no pueden jugar Edgar Costa lesionado en Marítimo tampoco pueden jugar Jonás, una bestialidad, 27 goles marcó, una animalada 25 fechas, 27 goles y Valente marcó 5 para el Marítimo, ¿no? es imposible pararlo a este chico Jonás entre 2-0 y 3-0 el triunfo de Benfica vamos a decir un 3-0, ¿eh? 3-0 y en porcentajes 70% para Benfica 20% para el empate y 10% solamente para el Marítimo Benfica tiene que aprovechar si puede llegar a perder puntos el Porto y bueno, del local lo va a hacer lo que sea para ganar y este Jonás seguramente va a anotar porque es impresionante lo que es uno de los goles como que te anote así que bueno, nada más abajo en la descripción tienen las vías de comunicación grupo de Facebook, Facebook personal y si te querés agregar al grupo de WhatsApp tus goles reales, te agregás al Facebook personal y ahí me mandas tu número de teléfono y te agregamos muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos